Ando por ahí con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la boba está de 5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trender en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Acabo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Ya ando por ahí con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la chupeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, apuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo, no te hagas Acabo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Me tiran, pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Acabo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley 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 Y la ley de la ley La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Con un flow bien cabrón Es Me andre Es Me andre Mariah and the Lee No 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 Gracias.